Disney Illusion Island, título que, pues no sé, ha causado como bastante revuelo, bastante división, más que revuelo. He leído de todo, a gente a la que le ha parecido la hostia, gente a la que le ha parecido súper decepcionante, gente a la que le ha parecido que el juego está bien y todos los demás exageran, supongo que yo estaré más de acuerdo con este tercer grupo. Sea como sea, creo que es un título que merece la pena probar por nosotros mismos para descubrir, pues, qué tal es, si es para nosotros o no. Yo lo que sí que tengo claro es que hay dos motivos por los cuales me llama la atención al juego. Lo primero, porque estéticamente me parece la hostia a nivel de animaciones y demás, me parece bastante interesante. Y lo segundo, por el estudio que está detrás, Dillala Studios, que fueron los responsables del regreso de Battledoads hace un par de años. Así que, sin más, vamos a, de alguna forma, descubrir por nosotros mismos si Disney Illusion Island es un juego que está a la altura o no. A ver qué es lo que pasa aquí. Muy buenas a todos, sotaneros. Bienvenidos aquí a Puerta al Sótano. Bienvenidos a un nuevo gameplay. En este caso, primeras impresiones en el que quiero jugar a Disney Illusion Island. Están, de alguna forma, un título que, no sé si correcta o incorrectamente, se le ha atribuido, pues, el hecho de ser como una especie de sucesor de los Mickey de 8 o 16 bits, pues, de Castle of Illusion y demás, ¿no? Miticazos y clasicazos. No sé si, como digo, esa comparación es acertada o no, pero sí que es un juego de Mickey que vuelve, en este caso, pues, al, no sé si Plataformas o Metroidvania, porque he leído un poco de todo, pero la gente no se termina de aclarar. Creo que es Metroidvania Search Action, pero sí que ha habido, pues, todo tipo de críticas y gente que lo critica por ser muy simplón o no lo sé, ¿vale? Estos son cosas que hay que ver y también, pues, saber a qué tipo de público va dirigido cada juego también creo que es importante. Sea como sea, no sé lo que acaba de sonar, bueno, sea como sea, yo creo que vamos a directamente echar una partidilla a ver qué nos encontramos en este título y si realmente, pues, merece la pena o no, es para nosotros o no. Esto es el número de jugadores, ¿no? ¿Cuántos jugadores? Es como siempre, yo solo. ¿Alguien ha pillado la referencia? Vale, podemos elegir personaje, tenemos Mickey, 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 Minnie, Donald y Goofy. Donald no, que no cura. A coger a Mickey. ¿Esto qué es? Una experiencia no tan difícil, un desafío equilibrado. Ah, bueno, pues si tienes selector de dificultad, entonces, ¿de qué se queja la gente? De bajo riesgo. Ah, vale, esto es que es como super modo mega ultra fácil, ¿no? Eh, pues, eh, no sé muy bien en qué se traduce esto, pero ya sabéis que yo siempre me pongo los juegos en la máxima dificultad posible. Así que a ver qué sale de aquí. Como digo, tengo mucha curiosidad por descubrirlo por mí mismo, por ejemplo, pues no sé, es que en Twitter se ha liado un poco, en X, se ha liado, se ha liado, entendedme, que al final este juego pues ha tenido la repercusión que ha tenido, que es bastante. Pero, es que es eso, es que la disparidad de opiniones es absoluta y total. Entonces, con este tipo de juegos, pues prefiero traerlos aquí al canal y que yo sacar mis conclusiones y vosotros que este gameplay os... Ah, está doblado. Hostia, no sabía que venía doblado el juego. Leíste mal el mapa, ¿no, Mickey? Tiene el sentido del humor, eso es como... Como Wattletons. Me estoy acordando de Wattletons si me entra la risa a mí solo. Qué puto juegazo, tío. Cómo me gusta. Uy, 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 pero bueno, ¿esto qué es? Espera, ¿qué? Yo no envié ese mapa. Ni siquiera tiene coordenadas ni grabados a la medida. ¿Cómo? ¿Qué? Chispas, la pandilla está aquí. Oh, chispas. Solo. No habría encontrado el lugar. No está en mi GPS. Sistema de posicionamiento, Kufi. Tiene gracia. Está gracioso. Pero no nos los enviamos entre nosotros. Eso es tan extraño. Ya lo creo. ¿Por qué no compartimos el transporte? Soy incapaz de entender qué coño dice el pato Donald, tío. ¿Qué dice? Es que no he entendido nada. ¿O todos escuchan ese ruido? Ah, vale. Va a ser un search action. De ahí lo del mapa y que están perdidos y demás. Molan un montón las animaciones y los diseños. Está súper chulo. Ahora en game ni te cuento, ¿no? El tintineo proviene de esa dirección. La misma dirección a la que apuntan estos carteles con imágenes sospechosas de... Está gracioso. Está gracioso. Correcto. Cielo, ¿significa que aún tendremos nuestro picnic? ¿En el mejor de los casos? Sí. ¿Y en el peor de los casos? Síganme. Sigan viendo. Espera, ¿qué pasa en el peor de los casos? Pues que vamos a palmar todos. Está muy bien a nivel de animaciones y el control es... Es precisito. Vale, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo? ¿Tenemos alguna acción? Solo podemos... Saltar en la pared, ¿no? Esto no es Metroid. ¿Esto no es Metroid? ¿Pero qué me estás contando? Bueno. Está guay la animación y artísticamente el juego. Ah, vale. Perdón. Creo que también ha habido polémica porque el juego estaba en... En español latino. Que no lo han traducido... No lo han doblado al castellano, al español de España. Que realmente la gente que... Que lo sepáis, ¿eh? Los que decís castellano refiriendo al español de España. Está mal utilizado el término, ¿eh? Que lo sepáis. Vale, vamos a ver qué es esto. Punto de control. Vale, los buzones son puntos de control. Los buzones guarda tu progreso. Además, aquí regresan los jugadores. Vale. Mantén pulsado para saltar más alto. Yo no sé por qué la inercia me da por pulsar el botón Y también para dejarlo pulsado como para correr más. Pero obviamente, pues no. Checkpoint. Salta encima de las criaturas. Por encima de las criaturas. Digo, si es un cactus, revisa, revisa. Vale. Hay que esquivarlo. Ok. Sí, ¿no? Tiene pinta de... A ver, un momento. Sin señal. Vale. No tenemos mapa ni tenemos nada. Tiene pinta de search action. ¿No? Relativamente simple. Aunque esto es un tutorial, pero... Está guay la banda sonora. Lo pillo. Vale, ok. Obviamente, es lo que te digo. Mucha gente a veces no se da cuenta de a qué tipo de público va dirigido cada juego. Y eso es un problema porque la gente quiere que todo se dirija para él. A mí me gusta esto. Yo quiero que este juego sea así. No es así. El juego es malo. No, perdóname. Una cosa que no sé por qué pasa tanto, tío. También ha habido polémica con lo del Grand Prix, por ejemplo, ¿no? Con no sé qué personaje del Grand Prix. Yo no lo estoy viendo, por cierto, ¿eh? Creo que soy el único ser humano de la Tierra que no está viendo el Grand Prix. Pero he visto que hay polémica por ahí. Tío, también hay que saber a quién... ¿Por qué está ahí ese...? Es que no sé cómo se llama. Pero bueno, sabéis de qué hablo, ¿no? Seguramente. El sonido viene del otro lado de estos matorrales. Echemos un vistazo. ¿Es normal ver un librero en medio de una jungla? Oh, claro. Pero hace un extraño sonido sensual. Claro, claro que sí. Súper normal. Mickey, Minnie... Me molan las animaciones y el tono de humor que tiene. Les damos la bienvenida al mundo de... No, no. Somos los Hokans. Y yo soy su líder, Doku. Soy Goofy. Sí, lo sé. Yo acabo de saludarte. Lo recuerdo. Me hace bastante gracia, ¿eh? Ojo. Así es. ¿Puedo ayudar a que avance esta conversación? Claro, Toku. Así que, ¿tú fuiste quien nos invitó aquí? ¿Yo? Una disculpa por las confusas invitaciones al día de campo, pero si les hubiera dicho la verdad, no me habrían creído. Así que, ¿tú hablaría de campo? Sí, a eso me refería con confusas. Lo siento, no. Es que no lo entiendo. Es que no entiendo lo que dice. Es que no lo entiendo. Necesitamos su ayuda con desesperación. Nuestro mundo está en peligro. Necesitamos héroes que nos salven y... Conocemos sus aventuras. Duelos con caballeros, peleantes... No esperaba animaciones de tanta calidad, ¿eh? Desapiosa gigantes en un tallo de guisantes. Es decir, guau. El helado del pato Donald. Esos memes, ¿eh? Oicas. ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces ahora? Claro, pero ¿no quieres ser un verdadero héroe para avaliar? Creo que si otros... Ha dicho que no. Eso lo he entendido. Y si eso nos convierte en héroes, seamos héroes. Razón. 4.897 para Marte, mini. ¿O qué es sobre qué estamos murmurando? Dinos qué necesitas, Toku. Te ayudaremos cuanto sea posible. ¡Ay, qué alegría! Me siento muy aliviado. ¿Ven este magnífico, pero vacío librero? Normalmente alberga tres tomos de conocimiento. Un trío de poderosos libros de magia que... La trifuerza de los tomos. Y la fuerza y el poder. Y el coraje que digo. Ahora que tantos libros estén en su lugar en los anaqueles, reinará la prosperidad para los pobladores de Moloth. Esperen, los libros ya no están. Sí, lo sé. ¿Qué pasa cuando los libros no están en el anaquil? Caerá una gran calamidad sobre nuestro mundo y lloverán mil maleficios causando enormes sufrimientos. Intuyo que hay tres mundos, ¿no? Obviamente los objetivos encontrados. Hostia, con el violín detrás. ¿Pero qué es esto? Tratamos de impedir que tomaran los libros, pero... Eras demasiado pequeño y débil. Es súper gracioso, tío. Y vas a decir que fallamos, pero sí. Sí, fuimos demasiado débiles. ¡Demasiado débiles! Y pequeños, sí. Ambas cosas somos pequeños y débiles, ¿de acuerdo? ¿Y muy qué? El punto es que necesitamos la ayuda de héroes externos. Y ustedes cuatro, bueno, sus hazañas son famosas. Es casi como una peli, ¿eh? O sea, bueno, una serie de dibujos. Lo que nuestro mundo necesita. ¿Qué dicen? Sí. Ni una palabra, ¿eh? Porque soy un héroe, por eso. La pasta le mola al Donald, ¿eh? Se sabe de lo que habla. Tiene mentalidad de tiburón. Arroz y pollo, ¿verdad? No lo he entendido lo que ha dicho, pero me lo he imaginado. Que atrapará a los ladrones. Son mejores que un cañón. Y no hay nada que limpiar. ¿Y es como un hechizo mágico? Sí. Solo digan estas palabras. Por determinar. 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 Espera. ¿Esas palabras marcan un lugar o son reales? Sí. ¿Y podemos usar el hechizo en cualquiera? Sí. Solo en los ladrones. Hmm. Eso parece suspicazmente arbitrario. Sí. Mucho en la vida es así. Bien. Tenemos que encontrar a los ladrones. Y armarlos con las palabras. Sí. Pero solo funcionará cuando estén aturdidos. Ciertamente hay muchas reglas. Es la naturaleza de la magia. Tengo una pregunta. ¿Dónde es el día de campo? No. Eso fue una treta. ¿Un qué? Una trampa. Un ardid. Un... Un gaño. Oh. ¿Hay sándwiches? No hay. Está bien. Te explicaremos. Descuida, Toku. No te fallaremos. Gracias. Está muy gracioso esto, eh. ¿Dónde podemos encontrar los tomos? No tengo las ubicaciones exactas. ¡Qué ocasión! Creemos que cada ladrón puede ser localizado en una parte diferente de Monoth. Sugiero que viajen a la ciudad terrario en Pabonia. El bioma a lo oeste. Este es el último avistamiento conocido de uno de los tomos. Marqué la ubicación en estos dispositivos móviles. Solo revisen la aplicación Toku. ¡TOKU! ¡Gracias, Toku! ¡Vamos todos! Vale, ahora sí tengo mapa, intuyo, ¿no? ¡No voy a ser héroes! ¡Salió bastante bien! ¡Por eso necesitamos ayuda! Me gusta, me gusta mucho el sentido del humor que tiene, tío. Debemos atravesar los campos olivados al otro lado de esta brecha. Tío, es un salto muy grande. Puedo hacerlo. Mírenme. Todos sabíamos que se iba a caer. ¿Estás bien, Donald? Veamos si encontramos en la isla algo que nos ayude a cruzar esta brecha. Como mínimo será una aventura. Vale, pues sí. Obviamente necesitamos una habilidad. Doble salto o algo así. Check out of point. Vale, esto ya tiene más pinta de... Los glimps. Para obtener corazones adicionales y desbloquear recompensas de la galería del menú. Ver misiones. Mira, aquí tenemos un coso. Vale. Aquí tenemos el mapa. Pues sí, efectivamente es un search action. Me queda claro con esto. Pues, oye, pues poca broma. Igual como search action, no lo sé, obviamente, porque no tengo ni puta idea de cómo va a ser el resto del juego. Pero igual para introducir a Peña en el género, porque creo que el search action... Introducirte en él fácil no es tampoco, ¿no? Pues igual no es mala idea, ¿sabes? Por ahí arriba no puedo ir, ¿o sí? Intuyo que no, porque luego no llego ahí arriba, ¿no? ¿Qué dice? Hay lugares a los que no puedes llegar aún. Encuentra nuevos objetos para avanzar. Están muy bien las animaciones. Vale. ¿Esto puedo hacer algo? No. Acuerda tampoco. Pensé que se iba a agarrar, no sé por qué. Sí, pero estoy en las mismas. No puedo hacer nada aquí. Me recuerda un poco a Rayman Legends. O sea, no a nivel diseño ni nada de eso. Pero por las animaciones y un poco el rollo, incluso las físicas. Vale, ¿esto qué es? Me recuerda el tema ese que estaba sonando a Dragon Quest, tío, a la fanfarea. ¡Ah, hola! Disculpen, enseguida estoy con ustedes. Suelo perderme un poco en mi propio mundo. ¿Puedo ayudarlos? Queremos cruzar hacia Pavonia. ¿Crees que hay algún modo? Claro que sí, tengo justo las herramientas que necesitan. Genial, gracias. ¿De qué sirve un taller maravilloso si no se usa para ayudar a quien lo necesita? Ah, sí, esto funcionará perfectamente. Ahora el backtracking. Para mi nuevo amigo de orejas peculiares, una flamante mochila cohete. Joder, pues me valía con cualquier cosita. No hacía falta una mochila cohete esto. Vale. Ah, y cada uno tiene unas movidas. Para la señorita del lazo fantástico, un origami muy elegante. Un avión de papel gigante. Me encanta, es tan bonito y dinámico, ha dicho. Parece que usas esto. ¿Eso es un suéter o una camiseta? ¿Y por qué no llevas pantalones? Está bien. Ah, vale, estaba hablando de... Bueno, tampoco lleva pantalones en este caso. Si suele llevar los negros, no lo sé, no lo tengo claro. Para ti, un ají bien picante que te propulsará hacia adelante. Comida, fantástico, me muero de hambre. Es un ají propulsor, no es comestible. La cara de goofy, tío. ¿Y yo qué recibo? Ah, sí, el marinero. Para ti, espera. Te olvidaste de mí, ¿verdad? Para nada. Aquí tienes un cohete de propulsión. ¿Y los cohetes lo suelen explotar? Espero que disfruten de estos inventos. Los ayudará a recorrer el terreno hacia Monoth. Gracias por tu ayuda. Pueden llamarme Machi. Gracias, Machi. No hay de qué. Hasta la vista, nuevos amigos. Sí que era amable. Tú lo has dicho. Ahora vayamos a Pavonia y encontremos Ciudad Terrario. Nunca respondió mi pregunta sobre los cohetes explosivos. Yo espero que sí que exploten. Vale. Vale, o sea, cada uno tiene como una cualidad distinta. Pero mi pregunta es... Sí, vale. Es un impulsito, ¿no? Si todos tendrán exactamente la misma función, ¿o habrá una pequeña variación mecánica entre ellos? No tengo ni idea. Supongo que habría que probarlo. Bueno, ahora puedo ir por aquí arriba también. Que creo que solo es para coger eso. O sea, que tampoco... Eso es el final de la fanfarria de Dragon Quest. ¿Y tú qué? No puedo hacer nada con este. Está ahí de adorno. Vámonos. Hola. Hola. Ahora que logramos potenciar nuestros saltos, volvamos a la brecha. ¿Dónde era? Abramos el mapa y echamos un vistazo. La flecha debe ser donde estamos ahora. Complicado esto, ¿eh? Y la marca indica dónde vamos. Y si nos vamos a casa, no. Prometimos ayudar. Está bien. Vale. Volvamos a la brecha y de ahí a los campos de los olivos. Vale. Obviamente. Vale, por aquí todavía no podemos ir. O sea, que obvio... Ah, vale. Estoy viendo la corriente de aire, que no me había fijado. Imagino que necesitaremos una habilidad, un ítem que nos permita utilizarlas para ascender. Intuyo yo, vamos. Hay muchos checkpoints, ¿eh? También me he dado cuenta de eso. Sí, míralo, por aquí. Espérate, ¿por ahí arriba hay algo? Es que los search actions se hacen al 100% o no se hacen. Esto es así. ¿Qué pasa si vengo por aquí? Bahía del cráter. Ah, vale. Aquí está la movida. Vale, vale. Voy a ir por el otro lado. Por aquí no se me ha perdido nada de momento. ¿Eso es algo? No. ¿Puedo nadar? ¿O el nadar es malo? Es que el agua ahí como morada parece... Vaya, salto al Mickey, tío. Campos... He dicho antes olivados. Esos olvidados, tío. Mi puta dislexia es buena, ¿eh? Intuyo. Adiós. De momento cero reto, ¿eh? Eso es verdad. ¿Esto qué es? Vale, esto hay que como caer con fuerza desde más alto o algo así, ¿no? Raíces profundas y la biblioteca. Vale. Lo que intuyo es que los corazones... O sea, la dificultad es porque solo tengo un corazón. No sé si luego podremos reunir más o qué. Pero parece que empiezo con un corazón. ¡Claro, hombre! ¿Cómo no? Paquete de recuerdos. Paquete que incluye un recuerdo. A ver. Y los recuerdos. Y el coleccionable. O sea, está ahí, ¿vale? Muy bien. Pero ¿puedo hacer algo con esto o no? Bueno. De momento, ¿no? ¿Y eso qué es? Sí, eso es como muy... Falta el... ¡Oh! De Rayman, ¿no? Pero bueno, también en Donkey Kong. Sí que no sé por qué me recuerda a Rayman, tío. Supongo que en general, pues el tipo de animaciones, un poco... Claro, supongo que habrá una habilidad para bucear también luego más adelante. Que ahora no tenemos. ¿Puedo subir ahí arriba? No, no. No llevo ni de blast. Sí, voy a ir por aquí primero. Que parece como un sitio cerrado. Aunque no creo que... Bueno, igual sí que haya algo. Espérate. No hacen nada, ¿vale? Yo te he rayado diciendo... Bueno, se van a caer, se van a romper, voy a morir en los pinchos. ¿Esto qué es? Esto no es nada. ¿Y esto qué es? Una tarjeta. Tarjeta coleccionable creada por Monoth. Ah, vale, es como una enciclopedia, vale. Hostia, pero estoy en... Ah, vale, vale. Vale, vale, vale. Que esto es, esto es lo de los recuerdos. Pedro Pata de Palo. Ah, qué guay. Vale, 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 vale. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Las tarjetas. Pinchosa. Recompensas de Glimps. Las habilidades. Ah, pues hay unas cuantas, ¿eh? Tres, cuatro y tres, siete. Y luego tenemos objetos clave. Vale. Conseguirlas todas, ¿el qué? Las tarjetas. Y efectivamente, algo que había también comentado alguien, ¿no? Como que no había enemigos, que eran como plataformeo, ¿no? Como que solo les esquivas. Pero que sí que hay jefes, creo. Buah, no sé, tío. ¿Esto qué es? Hay lugares a los que no puedes llegar. Obviamente esto, aquí todavía no puedo ir. Salto en pared. ¡Pah! Una llave y una puerta. Hay puertas por todo Monoth. Bien. Bien saberlo está. Una llave. Por aquí habrá camino. Pues no sé si ir por aquí, voy a abrir primero la puerta, no sé. Digo yo, ¿no? Ah, vale, que es que necesito tres. ¿No? Sí, necesito tres, son tres. Vale, vale, vale. Soy un rayado de la vida. Hay backtracking luego, ojo. ¿Esto qué es? ¿Por qué tiene el símbolo de Mickey? Esto parece Kingdom Hearts ahora, ¿sabes? Buscando los putos símbolos de los cojones. Hostia, en el 3 te podías volver loco con eso, ¿eh? En Kingdom Hearts 3. Este balsa aquí, tío. ¿A qué viene esto, tío? Un corazón. Recibiste corazón. Al conseguir todo lo que necesitas, recuperas un corazón. Solo tengo uno. ¿Otra llave? Me da curiosidad probar los otros personajes. O sea, obviamente imagino que serán súper parecidos. Pero a lo mejor hay alguna pequeña diferencia entre ellos. Hostia, ¿y ahora qué? Si me sigue faltando una llave más. ¿Se puede llegar? O sea, yo creo que no está hecho para que llegues desde ahora. Desde esta parte del juego, quiero decir. Pero se puede. Vamos a romper el juego. Ah, bueno, cállate. Mira. ¿Has visto? ¿Has visto? Cómo me gusta complicarme la vida, ¿eh? De verdad. Cómo me gusta complicarme la vida. Vale, supongo que por aquí estará la tercera llave. Es más, me aventuro a decir que seguramente toda esta zona hacia la que vamos a por la tercera llave, que está ahí efectivamente, acabará conectando con la zona donde se encontraba la puerta, más o menos. Ahí va. ¿Y esto? Hostia, eso no lo he visto venir, ¿eh? No lo he visto venir, tú. ¿Y esto para qué está aquí? Para confundirme, para subir a esa plantita. Ya veréis, como era a la izquierda... No, justo aquí debajo, qué cojones, perdón. Os lo he dicho. Si es que yo debería ser diseñador de niveles en un Metroid. Es así, es así, lo sabéis todos. Por aquí nada, ¿no? Nanay. La cantera y campos exuberantes. Pues me da un poco igual, ¿no? No, no me da igual porque por aquí no puedo ir. Estaba clarísimo, pero clarísimo. Yo he jugado mucho al Zelda, ¿eh? Una tarjeta. ¿Esto qué es? K. Ok. Ok, bro. Por arriba, sí, pero por arriba no puedo ir, claro. Hace falta el salto en pared, que yo creo que me lo van a dar dentro de poco, ¿no? No sé, creo, espero. Yo quiero una nueva habilidad. El impulsito está bien, pero yo quiero una habilidad. Pa. No. Déjeme. Sí, es bastante simplón, ¿eh? A nivel mecánicas. O sea, a nivel diseño, a nivel reto y todo eso. Pero obviamente esto lo va a jugar tu hijo de tres años, ¿sabes? Está bien. Quédate en un estanque curativo para recuperar corazones. Bueno, no sé. Lo vamos viendo, es eso. ¡Oh, Dios mío! Estoy recuperando la vida. Que no he perdido. Sigo pulsando, que es lo peor de todo. El botón y para correr, tío. Que no hay que pulsar nada, tío. ¿Por qué los buzones tienen barba? Supongo que tengo que ir a la cantera, intuyo, ¿no? Vamos, no sé. Digo yo. Por aquí no hay nada. Vale, necesito otras tres llaves. Perdón. ¡Excuse me! Creo que había un logro, que era porque conseguí ciertos 25 cosas de estas. No, me lo he inventado yo. Eran 150, a lo mejor. ¡Excuse me! Porque hay logos de Mickey por todas partes, tío. Me lo como. ¿Puedo llegar desde aquí? Sí, ¿no? Hola, señor buzón. Hostia, un cofre que me recupera la vida. No sé si lo quiero. Parecen los cubos de portal, eh. Hubiese estado bien. A lo mejor meter piezas de corazón o yo qué sé, tío. No sé si funcionan como tanques de energía en Metroid o yo qué sé, tío. No tengo ni idea. ¿Y esto? Ah, no. Que no es nada, vale. La música está bastante guay. Mira, aquí hace falta un salto en pared, claramente, tío. La siguiente habilidad que nos van a dar va a ser el salto en pared. Me juego lo que quieras. Por favor, quítese de en medio. Señor. 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 El control es muy bueno, eh. Es súper preciso. Tienes absoluto control sobre Mickey. ¿Y ese ojo? Ojo, eh. Ojo. Ojo al ojo. Ojo. Oh, no. Es una trampa. Menos mal. Vale. Desde aquí, ¿no? No me complico más, ¿no? Cómo te gusta molestar, eh, señor cactus. Cómo te gusta molestar, eh, señor cactus. Supongo que eso es para volver. Ahora hay por arriba y por abajo. ¿Se puede hacer zoom? Aquí. Eh, pues, 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 no sé, tío. Por arriba, mínimamente. Una mosca molestándome. Ya empezamos, tío. Llevamos unos días que fumigaron hace poquito. Por decimoquinta vez este verano. Y habían desaparecido bastante. Y hoy, no sé por qué, hoy de repente estaba todo lleno de moscas otra vez. Así como de la noche a la mañana. No había moscas durante dos, tres días. No ha habido nada. Muy poquitas. Y ahora esta mañana me he despertado con cinco o seis moscas en la habitación. Y yo, pero ¿de dónde habéis salido? Salto en pared una vez más. Que yo he jugado mucho al Zelda. Hazme caso. Nope. También igual alguien lo compara un poco con Cuphead, ¿no? A nivel de animaciones y demás. Está chulo a nivel de animaciones, la verdad. A ver un poquito el mapa. Tenemos por la izquierda un camino que no hemos explorado y que lleva a algún sitio. La puerta, por cierto, ¿dónde coño está? Ah, aquí a la derecha. Sí, pues vamos a ir por la izquierda primero, yo creo. Pues no, no vamos a ir por la izquierda, yo creo. Me da que no podemos todavía. Por lo que sea, me da que no podemos. Vale, la puerta debería estar aquí, ¿no? ¿No? Sí, vale. ¡Pa, pa, pa! Resident Evil. Hemos llegado a la cantera. Yo quiero que me den una habilidad o algo. Obviamente por aquí salto en pared. Ah, sí, sí. Se va viendo, se va viendo. Lo voy sintiendo. Se acerca, se acerca el salto en pared. Está cerca ya. Puedo oler. Lo puedo oler. Está aquí. Va a estar aquí. Ah, bueno, aquí. Claro, en el objetivo. Vámonos, que ya estamos ahí. Mira, lo salto en pared para coger ese coleccionable también. Pues tiene sus coleccionables, sus cositas, su exploración, su backtracking, por lo tanto. Mira, aquí está el colega. Aquí nos lo va a dar. Masi, qué gusto verte de nuevo. Igualmente, amigos míos. Y qué sorpresa. Justo te vimos en la biblioteca. Masi, es curioso, ¿no? Mucho. ¿Cómo llegaste aquí? Pues verán, no me acuerdo. Parece que los años al fin me están pasando la cuenta. ¡Ja, ja! En fin. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Tenemos que ir a la ciudad aterrario, pero no podemos llegar a la parte superior de los campos olvidados. Así que necesitan algo para alcanzar nuevas alturas. Pues toma, salto en pared. Sí, eso servirá. Y eso también. Y claramente eso no puede faltar. El problema no son las habilidades de salto, sino la incapacidad para fijarse en las superficies verticales. Por suerte, tengo justo las creaciones curiosas que necesitan. Para mi pequeño amigo de rojo... El lápiz puede ser más poderoso que la espada, pero un lápiz gigante puede redactar nuevos finales. ¡Qué ilustrado! Un piolet, ¿no? Con una personalidad de lunares, una herramienta de escalada profesional. Un piolet. Con esto podría llevar mis lunares hasta la luna. ¿Por qué a Donald le deja lo último? Para el caballero de sombrero verde, la mejor manera de hincarle el diente a esta situación es como un tenedor gigante. ¿Vale? Me encanta esa animación de Goofy que se caga con... Y para mi amigo marinero... Sí, que voy a recibir... Un desatascador. ¡Un desatascador! ¡Qué mejor manera de adherirse a las superficies! Pero los demás son mucho más... Está bien. Solo dame esa cosa. O como sea que habla el pato Donald. Adelante, mis amigos. Y lleguen a las puertas de Ciudad Terrario. Hola, nos vemos. Un abrazo, compi. ¡Chispas! ¡Qué gran amigo! Siempre aparece justo cuando lo necesitas. Sospechoso, ¿eh? Un desatascador. Puta mierda. Salto contra la pared. Se veía venir. Ahora podemos probarlo. Ah, vale. Pero es como... ¿Cómo va esto? Ah, vale. Es como... Como te vas deslizando, ¿no? En plan... Vale. Pero no podías saltar en la pared sin el lápiz. Mickey Mouse. No eres tan guay como te creías. Yo te he visto hacer piruetas con una llave espada en las manos. Ahora no me engajón que no sabes hacer cosas. Pero lo que no puedo es volver de momento. Porque hace falta como un doble salto. O algo. Whatever. Esto mola más ya. Se va viendo la agilidad. Esto ya va tomando un poquito de forma. Muy simple. O sea, porque quiero decir, no hay enemigos, ¿sabes? No llega a haber... O sea, hay enemigos. Son eso. Pero que no llega a haber un reto real en ese aspecto, quiero decir. Mira, salto en pared por aquí. Ja, 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 ja. Coleccionable. Ciclón. No he visto ninguno de esos enemigos. O sea, ¿qué es todo esto, tío? Lo único que hemos visto es al pinchito. Es este de mierda. Vale, lo pillo. Soy el amo. Me falta poder romper un poco el juego, quizá. Porque no se puede hacer... Obviamente, está hecho para que no se pueda. No se puede. Hacer el salto doble en la misma pared, como en Super Metroid. O en Zero Mission. Eso... Eso es la vida, por Dios. Por aquí parece que hay... No sé. Y por cierto, el objetivo... Ahí arriba. Pues no está mal. O sea, quiero decir, sí, es simplón. Pero, joder, es un juego agradable. Es entretenido. Tiene buenos controles. Anda sonora hasta chachi. Las animaciones son guays. Las escenas son graciosas. Está bien. Está bien. La gente exagera siempre. Es por aquí arriba, ¿no? No sé, es lo que me dice... Tía, podríamos hacer un poco de backtracking. Y regresar a por un par de coleccionables. Y un par de cosas. Y demás, ¿no? Y de hecho, lo vamos a hacer. ¡Backtracking! Tuyo, que por aquí habrá algo. Sí, voy a ir primero a por este. Que está aquí arriba. De hecho, parece que puedo ir por aquí. Claro, ahí está. Eso es. Un recuerdo. El primer amor de Goofy. Okas, bro. Vale, podríamos... Claro, ir... Porque esto no va a estar conectado, obviamente, por aquí. Pues sí, creo que lo mejor va a ser. Regresar por aquí arriba. Coger esto. Por aquí se supone que hay un camino. Y luego, pues volvemos por aquí. Volvemos a subir. Sí, vamos a hacer eso. Venga. ¡Va, Bruce! ¡Oh, Dios mío! ¡Vida! La necesito. Sí, sí, sí. Y ahora por abajo. Porque por aquí no hay nada que me haya dejado. Nada que coger. Nada que coleccionar. Nada que sentir. Me están entrando ganas, tío. Jugando a esto de volver a jugar por los clásicos de Disney, tío. De toda la vida. El Toy Story de Super Nintendo. El Hércules de Play 1. O sea, ahí hay juegos chachis. El Aladín de Mega Drive. Sois Team Aladín Mega Drive. Aladín Super Nintendo. Yo soy Team Mega Drive ahí. Lo siento mucho. El Rey León. El Pocahontas de Mega Drive. Bueno, por supuesto. Los diferentes juegos de Mickey. Yo tenía uno en Super Nintendo que me encantaba, tío. No recuerdo el nombre. No recuerdo el nombre. El Magical Illusion o algo así. Se llamaba. Me gustaba mucho, tío. Y también, bueno, Castle of Illusion y demás. Está apeteciendo jugar a los clásicos de Disney. Me cago en la leche cuando, joder, que eran juegos buenos. Y Patodon al de Master System. Brutal también. Es que eran juegos buenos. Había buena mierda, eh. Disney sacaba putos juegazos, tío. Bueno, que Disney no. Capcom la mayoría de las veces, ¿no? Directamente. Vale, ahora es por aquí. Para coger esto. Vale. Y desde aquí. Eso es. Podemos hacer... Ojo, eh. Esto ya es level design bueno. Bueno. Ah, mira. Es Mazzi. Con su curiosidad creativa es un productor de brepajes locos. Hay inventos magníficos que combina magia y ciencia. Pues aquí estamos. A ver. Déjame ver el mapa. Voy a ir hacia... Porque tenemos que ir allá arriba. Vamos a ir hacia el objetivo. Y ahí está. Y ya estará. ¿Por cuánto llevamos? Casi 50 minutos de gameplay. A lo tonto, ¿no? A lo tonto. Pues en My Idol, santo al cielo, un poquito. Todavía tengo que grabar otros dos vídeos. Tengo que editarlos. A las 7 tengo que estar en Alcalá hoy para una cosa. Son las 5 y cuarto ahora mismo de la tarde. No sé cómo lo voy a hacer. No es por aquí. Desde luego perdiendo el tiempo equivocándome de camino. No. Eso lo tengo claro también. Pues no sé si me va a dar tiempo a subir todo lo que tenía planeado para hoy. Al final voy a tener que dejar uno de los vídeos para mañana, creo. No lo sé. Lo averiguaremos. Supongo que lo averiguaréis vosotros. Si hubiera dado hoy 4 vídeos como os había prometido, os habrá mentido y no le habrá dado tiempo. Y serán 3. Si son 3 está bien también. No pasa nada. No pasa nada. Anda, mira que atajo más bonito este. Sí señor. Sí señor. Buen trabajo. Mickey Mouse. Vale, en teoría este debe ser el objetivo. Vale, hay que ser... Ah, vale. Todo esto era... ¿Esto qué significa? Ah, ¿dónde he muerto? He muerto una vez, eh. Ojo. Ah, sí. Vamos a llegar hasta ese checkpoint. Mira, hay caminos para pros. Si no se te da bien el salto en pared, es curioso porque hay alternativas para el camino de vuelta. Eso me parece que está bastante bien. Pues sí. O sea, puedo dar unas conclusiones con lo que ya hemos jugado. Veo un poquito por dónde va el juego y cómo te van dando las habilidades y demás. Efectivamente es un juego bastante simple. Sí que me queda por ver un poquito, pues, cómo sería el tema de los jefes, porque sí que he oído que hay. Por el otro lado. Y con eso saldría bastante de dudas, pero joder, es un juego bastante... No sé cuál sería el término que querría usar aquí. Apañaico. Es un juego apañado, un juego entretenido. Es un juego que lo puede jugar todo el mundo. Que puede servir para que en áreas más cortas incluso te introduzcas en un género relativamente complejo. Se puede jugar cooperativo. Las escenas me han encantado. El sentido del humor me ha encantado. Me parece la leche. Y bastante agradable visualmente. Así que ni tan mal, oye. Encima ha salido a precios reducidos, creo. Y si no lo sabes tú, no me lo he pillado. A mí me han cedido clave. Me ha cedido Nintendo. Creo que salía a 35 euros, si no me equivoco. Mi hermano sí que se lo ha pillado en físico. Mi hermano sí, yo todavía no. Seguramente me lo acabé pillando en físico. Pero ahora mismo no tengo mucha prisa. Aunque tiene pinta que siendo la distribuidora Nintendo... Igual se les va un poco la castaña, se agotan, no reponen, siendo como son. No sé yo, eh, qué decirte. Bueno, en fin, gente, que he dicho que aquí vamos a parar. Es que, a ver, al final es entretenido, ¿sabes? Al final es un juego divertido. Se va haciendo cada vez un poquito más ágil el plataformeo. Y eso... Eso mola, tío. Eso es. Eso es, sí señor. ¿Qué es esto? No ha sido justo. Vosotros sabéis, igual que yo, que no ha sido justo. No sabía lo que era, tío. No tenía ni idea. Hola, ustedes parecen ser nuevos en los... Yo vi esos biomas de monos. Así es. Tal vez les interese un trozo de uno de mis mapas. Eso sería fantástico, pero me temo que no tenemos que pagarlo. No tenemos con qué pagarlo. No hay problema. Porque no los vendo. Son gratis. Joder. Este tiene también mentalidad de tiburón. ¿Dónde está la letra? La letra. La treta, perdón. Tetra. De ser... Trata de ser más amable, Donald. Ah, vale. Trata de... Joder. Madre mía. Yo estoy espeso para pillar este tipo de humor tan malo, tío. Me encanta. Fue muy malo. Malísimo, tío. Tan solo me encanta hacer mapas y entregárselos a los maravillosos personas que me encuentro. Búsquenme en todo monos y les daré un nuevo trozo de área. ¿Por qué no nos los das todos de una vez? Eso sería muy aburrido, ¿no? Claro. Cómo no lo pensé antes. Gracias, colega. Nos veremos pronto. Pieza de mapa. Vale, ya sé cómo vas desbloqueando el mapa. Vale, vale, vale. Está guay, está guay. Mola, mola, mola. Está guay. Lo que sí que hay una cosa que tengo que decir. Y es que en tema mapa... A ver, esto es un mapa... Search Action Metroidvania tradicional, ¿vale? O sea, bastante completito. Tiene un poquito toda la información y demás. Vale, sin más. No tengo mucho que añadir. Pero es verdad que yo, por experiencia, lo mismo es que yo era imbécil, que también puede ser, pero yo me acuerdo de pequeño, estando jugando a juegos en los que tenía que interpretar un mapa, yo no sabía orientarme. Yo no sabía... No sé, por ejemplo, se ha contado muchas veces como... Y ya era bastante mayor. Igual sí que era idiota, ¿no? Pero, por ejemplo, con Resident Evil 2 y 3, que yo tenía entre 6, 8, 9 años, yo el mapa no lo usaba. Yo me aprendía los escenarios porque no sabía interpretar el mapa. Que tampoco es como esto te señala exactamente dónde estás. Bueno, en fin, no hay que orientarse, ¿no? Pero, pues Super Metroid. Y también recuerdo que no... Y Super Metroid sin mapa, ¿sabes? Me costaba mucho. Entonces, igual podrían haber ideado otra cosa. Pero claro, ¿el qué? ¿El qué? Muy fácil hablar ahí. Bueno, en fin, gente. Pues yo creo que voy a encontrar un buzón. Aquí está. Y aquí nos vamos a quedar, ¿vale? Nada que deciros. Que solo espero que hayáis disfrutado del gameplay. Y que este gameplay os haya servido, pues, un poco, pues, para ver un poco cómo es el juego. Y que no tengáis que estar viendo, pues, opiniones completamente dispares. Donde solo hay extremos. Y poquita gente dice las cosas como son. ¿Qué es esto? Pues es un search action muy simplón, las cosas como son. Pero es suficientemente entretenido. Tiene el suficiente carisma. Y yo creo que tiene, pues, la bastante soltura como para ser un juego entretenido, divertido. Y ya está. Y sobre todo, yo creo que importante. Dirigido a todo tipo de públicos. Que eso lo veo súper evidente. Y eso también es algo bastante bueno. Porque no es precisamente un público al que vayan dirigidos en este género. Y que haya juegos del género que se dirijan a públicos más infantiles, en este caso, me parece de puta madre. Y lo digo por la dificultad, ¿eh? No por nada más. Porque yo, con el sentido del humor, me parto la puta polla. O sea, esto es así. Así que nada, gente. Que espero que hayáis disfrutado. Y que nos vemos en el próximo gameplay. Que se me va en el próximo vídeo. Perdón, que se me va una hora ya. Esto no puede ser. Un abrazo y hasta la vista, ¿vale? Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!